Comunidad, hay una película de Netflix que me han estado recomendando mucho y no hemos hablado y creo que tenemos que hablar. Y me refiero a Dolemite is my name. Mi nombre es Dolemite, es una película biográfica con un poco de drama y mucha comedia. La película nos cuenta la historia de Rudy Ray Moore, que era un comediante, músico y cantante frustrado en lo más bajo de su carrera. Rudy Ray Moore a los 40 años tiene una epifanía y esta epifanía lo convierte en una sensación de boca a boca al subir al escenario como alguien más. Tomado de la mitología callejera de los ángeles en la década de los años 70, asume el personaje de Dolemite, un padrote escandaloso con un arsenal de historias vulgares. Cuando alcanza un poco de fama, Dolemite convence a un dramaturgo interpretado por Keenan Michael Key para que le escriba una película a su alter ego, con un poco de kung fu, persecuciones de auto y una ex cantante. Pero los problemas apenas comienzan para Dolemite, al chocar con su pretencioso director, interpretado por Wesley Snipes. Así que si eres fanático de Eddie Murphy, esta es una película biográfica muy buena, muy divertida y creo que es una película bastante similar a The Disaster Artist, en donde vemos a gente con poco talento sacar malas películas con poco dinero, pero que a la larga se vuelven películas de culto. La historia explora varios temas, sobre todo el que nunca es tarde para triunfar y que solo tienes que ser constante y no quitar el dedo del renglón. Si después de esta película les gustaría ver la película original, pues se llama Dolemite, es de 1975 y está dirigida por Durville Martin. Y sí, es bastante mala. Y si no encuentran esa, hay otra. Es de 1976 y se llama El Tornado Humano. Es un poquito mejor que su precuela, pero es igual de mala. Y de verdad comunidad, la película es bastante entretenida, es muy divertida, a pesar de que se nota que no le invirtieron tanto dinero. Y es que todo está basado en la genialidad de Eddie Murphy. Y Eddie Murphy de verdad está genial. Está tan genial como antes. ¿Se acuerdan de las películas como Un detective escuelto en Hollywood, Un director chiflado o Dreamgirls? Donde el tipo de verdad estaba impresionante y después vinieron películas como Norbit, Metro, Las aventuras de Pluto Nash y Showtime. Bueno, pues esta es como las anteriores. Y de verdad vale mucho la pena. Definitivamente, manita arriba. Comunidad. Antes de irnos, díganme por favor su película favorita de Eddie Murphy. Esto es muy importante porque muchas personas no conocen a este comediante, a este actor. Y entonces al ver varios nombres repetidos seguramente dirán, bueno, voy a echarme esta peliculita. Muchas personas la están recomendando y esto hace que la comunidad crezca, crezca más fuerte. Y todas las otras comunidades nos la pelen, literalmente. Es sorprendente y esto se los quiero agradecer de todo corazón, todo el apoyo que me dan y que le dan a esta comunidad. Porque, güey, tenemos videos que no llegan ni siquiera a 100 mil y tenemos 2 mil, 3 mil comentarios. Y otros güeyes tienen 700 mil seguidores y 20 comentarios. Entonces quiero agradecerles eso y eso es lo que hace a nuestra comunidad tan fuerte. Ahora, mi película favorita de Eddie Murphy, de Mendigo a Millonario, dirigida por John Landis y con las actuaciones de Dan Aykroyd y Jimmy Lee Curtis. Por cierto, para los que vean esta película, Jimmy Lee Curtis se encuera. Aunque, bueno, verla ahorita ya sería como una abuelita, ¿no? O sea, es como que viste a tu abuelita que se encueró hace un poco en el 83. Y ahora la ves y dices, ay, señora, pues estaba chida, pero ya no. Pero bueno, ¿cuál es la suya? La mía es Un Príncipe en Nueva York. Es una película genial, muy divertida, donde Un Príncipe... Bueno, ya, obviamente el título lo dice, ¿no? Pero de verdad, véanla, véanla. Excelente película, ratita. También dirigida por John Landis con Arsenio Hall, que hacen ahí un dúo maravilloso. Y por cierto, si la llegan a ver y no la habían visto, todos los personajes de La Barbería son hechos por el señor Eddie Murphy. Y lo hace genial. ¡Chocolate sexual! ¡Chocolate sexual! Bueno, manchís, eso es lo mejor de la película, chocolate sexual. DING DONG DING DING DONG DING DONG DING DING DONG